Bien, hola, ¿qué tal? Madridistas, recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, vamos a hablar un poquito de lo que está intentando planear y no es ningún tipo de mentira lo que está pasando. El Card no quiere ser la final del Mundial 2030. Ahora mismo la federación lo que quiere es que sea en el Bernabéu y así va a seguir siendo. Veremos si Marruecos no nos quita la final del Mundial, que es algo que también es posible viniendo de la FIFA, eso habrá que verlo, pero mientras tanto la federación confirma que va a ser todo lo posible para que se haga el Bernabéu. Me parece gracioso que ahora el Card no quiera ser la final del Mundial cuando allí, por ejemplo, no pueda jugar la Selección Española. No le dejan, no quieren porque, claro, por el tema de independentismo, de políticas suyas que tienen en la cabeza, no permiten que jueguen la Selección Española en el Card no durante ya muchos años, ya lleva ya esto. Y ahora quieren la final del Mundial de España, cuando luego son los que dicen que no son españoles. Me hace bastante gracia este tipo de cosas. Así que, si hay una final del Mundial, no puede ser allí. Esperemos que sea en el Bernabéu. Repito, a ver Marruecos si no la lía a última hora y nos quita la final, pero bueno, ojalá sea en el Bernabéu, que nos den ingresos y que el Barça se joda, es lo que hay.